Estamos haciendo aquí panecitos French Toast, panecitos franceses. Miren qué rico nos está quedando. Y la clave para que quede un riquísimo French Toast es que el pan esté más grueso. Miren, este es un poquito más grueso del normal. Y en la mezcla lo que le puse fue simplemente huevos y canela, mucha canela. Y si tienes, se me ha acabado la vainilla, pero un chorrito de vainilla quedaría riquísimo. Y aquí lo que tengo es un poquito del piloncillo que quedó de la avenita que hicimos. Ahora a la avena le pusimos piloncillo. Miren qué rica avena. Ahorita les voy a decir qué propiedades tiene comer avena. Así que hay que hacer un buen desayuno y cuidarnos bien. Y bueno, claro, los French Toast no son tan saludables, pero de vez en cuando. Riquísimo, riquísimo. Déjame. Bien, bien rico que nos quedó nuestro French Toast. Y la canela, pues fue canela en pan, ¿verdad? Delicioso.